ahí sí tenemos la fecha de base y fundamento y cuáles fueron los latinos nominados a los gm2 award 2024 que traerá este junte de natan el profeta y wisi uy 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 brian boss anuncia los invitados de su concierto la industria musical cristiana está falta de identidad como así esto y mucho más en cronistas al día bienvenidos a cronistas al día a las noticias de cronistas del rap para que te mantengas completamente informado de todo lo que hacen tus artistas preferidos con ustedes luis alberto javier before cómo se sienten mi gente estoy viendo como que poquito la hay en la noticia eso como que no es que yo vivo de los live pero caramba el señor estoy minado de noticias en el día de hoy así que toma asiento y toma nota que vamos allá bueno 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 mi gente ya salieron las nominaciones de los gm2 awards si usted no sabe lo que son los gm2 awards son una premiación norteamericana que es el gospel music association que eso es el grammy cristiano eso sería como el grammy cristiano señores para que usted lo entienda pero de allá de los americanos y se le está dando participación a los artistas latinos ahí yo le voy a mencionar quiénes están nominados o mi gente está nominado en spanish language álbum de guía el álbum carbon armor de farruco si en álbum en español del año señores el único álbum urbano que está ahí fue el de farruco me hubiese gustado que hubiese estado otro más pero solamente está ese seguimos pero eso no se queda ahí en canción en español tenemos la canción donante de sangre del big boss daddy yankee y tenemos un análisis de esa canción ahí pero también está la canción danza de que vi junto a car de dunks y nico m tenemos un domi ahí el nico señor ese es mi preferida ahí y que me puse de igual y también tenemos la canción amén que está alex zurdo nacho y gilberto daza ahí es que también surba no hay otra gente ahí en español pero yo le estoy diciendo una mal urbano si usted quiere saber de otro bayute a los gm2 para que lo vea y hay uno domi que yo no puedo dejar aunque son aunque no son urbanos y son nuestros hermanos de cairo watch y que fueron nominados en canción watch y en español por hermoso momento así que estamos más que felices porque cairo watch y recibió una nominación ahí ahora yo quiero saber cuáles son sus preferidos para ganar ya yo le dije lo mío cairo watch y de una y le digo cuál el otro le dije que vi danza 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 esa misma el dembow seguimos cuáles aquí le gustan los bebés yo no sé a cuál de ustedes le gustan pero le tengo una información y es que la pastora lizzie parra ya dio a luz a la famosa roma sí señores felicitamos desde aquí a lizzie parra y a su esposo angel bran porque su hija roma ha nacido ellos se encuentran bien están en sus hogares así que si usted no lo sabía vaya y felicite a la pastora que ya dio a luz a su primogénita esta noticia yo no la quiero dar mi gente porque que yo no quiero leer a david sabe en estos días soltó una historia muy contundente sobre la industria musical cristiana pero yo no voy a hablar mucho de meleto escuchen escuchen desde que empecé la música cristiana nunca he sentido que tengo que competir con nadie incluso siempre he sido de celebrar a los demás y claro soy honesta si algo no me gusta no me gusta y tengo derecho a mi opinión eso es verdad pero me he dado cuenta que la industria cristiana está llena de gente con rotunda falta de identidad hay madre usted está escuchando constantemente corriendo a ver si llegan más lejos y papá dios insatisfecho con lo que tiene en el calle a saber qué pasa dispuesto a meterle el pie hay no aquí hacen eso hay no a otro a otro hermano para adelantarse ellos hay ya 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 no pero yo no puedo creer eso y por eso es que me manejo con los pies sobre la tierra yo trato a todo el mundo con respeto desde el inicio pero mucho no se respetan ni ellos mismos hay mi madre y a través del tiempo ese respeto va bajando y va bajando cómo va a ser cuando es para su proyecto quiere mucha proactividad cuando es para el tuyo se duermen en su laurel no publican a esos abusadores hay pocos en esta industria que son cristiano con integridad ahí papá dios pero qué declaraciones contundentes ha dado a la vez a ver miren señores hay como cinco historias más pero ya yo lo voy a dejar ahí que usted opina de esto usted ha vivido eso usted ha escuchado eso usted puede creer señores que habemos gente aquí metiendo pie señores poco artista proactivo hay jesús santísimo esto está fuerte vamos a ver si reflejamos a cristo jesús pero díganme usted ahí porque no está fuerte seguimos quienes recuerdan que hace una semana yo le anuncié que brian vos tiene un concierto en santo domingo si en el tabernáculo de adoración el 14 de septiembre que se llama el concierto 180 grados oh pero brian vos comenzó a revelar los invitados de su concierto señor y esos invitados están de lujo oiga quiénes son es manuel lara esto es otra cosa así el de allá de panamá pero eso no se queda ahí usted sabe quién viene barajas ahí mi madre y dice que viene con la experiencia de 10 3 y yo estoy loco por ver eso quiere que vamos hay mí pero quiere más mirey ni rosa y otra de mis preferidas señores pero usted sabe quién más la recién parida así la patora lizzie parra va para allá a cantar con todo y roma ay 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 oh y usted sabe quién no se va a quedar el petróleo natan el profeta eso se está poniendo bueno y qué es lo que tú estás pensando que no ha comprado esa boleta arranca a boletos punto com y compre esa boleta y vamos a gozarnos para allá porque ese concierto va a estar fuego a mí me encanta de vez en cuando y de cuando en veces entrar a las historias a ver que los artistas están publicando por ahí de manera exclusiva oh pero el petróleo natan el profeta en estos días ha subido una foto en una mesa en una reunión con nada más y nada menos que con w con wisin sí señores con wisin sin yandel ahora wisin ese mismo señores y ahí se encontraba usted sabe quién más gocho y había un calvito ahí que yo no sé quién él es ahorita un jerarca discúlpeme un señor calvo se encontraba ahí ahora mi pregunta es que usted cree que se estará armando en esa reunión natan Wisin y Gocho es que viene un tema por ahí que se estará trabajando en la base déjamelo saber en los comentarios sería duro un tema entre Wisin y Nathan déjamelo saber ahí seguimos todos sabemos que Redimido hace días que anunció que viene con un nuevo álbum base y fundamento es el nombre hasta el momento porque ahora uno no sabe si el álbum se llama base y fundamento cual es la cuestión pero el punto es que en un video real ahí vimos que Dalisa publicó a Redimido escuchando con 3 audífonos diferentes la masterización la mezcla del álbum y ya tenemos fecha del álbum tú la quieres saber si yo te la voy a dar el álbum base y fundamento de Redimido estará disponible el 20 de septiembre en todas las plataformas digitales un álbum con mucho featuring un álbum que ya nosotros descubrimos algunos de los que van a estar ahí vaya al canal de Identity que ahí hablamos de quienes creemos que son y acertamos con mucho mi gente así que ya usted sabe el 20 de septiembre base y fundamento pero como todo no es noticia y a usted le encanta su musiquita nueva aquí te traigo los lanzamientos de la semana en la descripción de este video están los links de cada canción Lizzie Parra nos presenta niño de iglesia de Miss T 100% recomendado señores mire eso está la bandera muy dura hay una canción con Román y Lizzie mire que eso está durísimo arranca Oh Mi Alca nos presenta su nuevo álbum titulado Energy ay papá Dios que delicia que rico este ese álbum señores mire pero ese también está 100% recomendado yo no dejo de escuchar ese álbum es loco que estoy con eso Oh Mi lo escuchaste propiedad de Dios nos presenta su nuevo tema titulado de su gracia no me apeo ni yo tampoco Justin y Marco junto a Mireille y Rosa nos presentan mejor contigo Nico M y Mr. Jason nos presenta ella no es el tipo Alex Zurdo junto a Gabriel y NC nos presentan algoritmo y de cual algoritmo es que están hablando NC Music nos presenta otra vez Bachata Edition si señores hay que bailar su bachatica lo escuchaste Iron Heart nos presenta OG el video oficial Madiel Lara nos presenta se logró Peregrino Hernández Gary507 y Jayland nos presentan lo necesario 3H Brambi y Julián Ramos nos presentan Made in Colombia eso no es Made in China por si acaso Oveja Cósmica Kev Miranda Creyente 7 y un grupo variado de artistas más nos presentan Gozo del Bueno Anthony Ortiz nos presenta su más reciente tema titulado Trono de Gracia hasta aquí hasta aquí fueron los cronistas al día déjame tu comentario y nos vemos en la próxima y nos vemos